Hoy el gobierno de la revolución ciudadana está haciendo las cosas como se deben. Soluciones integrales, con gente especializada, con presupuesto adecuado, con mobiliario que da orgullo, con espacios físicos suficientes para que los niños tengan amplitud para caminar, jugar, correr, porque ellos lo necesitan, necesitan recreación y necesitan, por supuesto, una educación que vaya acorde a su edad. Y la madre de familia necesita saber que deja a su niño o a su niña al cuidado de gente que sabe lo que hace. Y tienen, por supuesto, un barrio, como es este socio vivienda, con casas dignas, con calles asfaltadas, algunas de concreto, donde pueden también transitar con seguridad. Y esta obra es la demostración fehaciente de lo que estoy diciendo. Esto no lo empezamos hace dos meses. Esto es una planificación que viene desde hace algunos años para dotar a la gente de soluciones integrales como son los C y BB. Solamente quiero felicitarlos a ustedes, comprometerlos a que, así como lo van a disfrutar, lo cuiden, lo mantengan, porque el gobierno da el primer paso, les pone la obra, pero la comunidad la tiene que cuidar, la tiene que mantener. Y así mismo, como lo pueden disfrutar, también los comprometo a su cuidado y a que exijan que se mantenga así siempre. Por lo tanto, ustedes son los primeros fiscalizadores, los primeros vendedores ciudadanos de esta obra que hoy estamos entregando a la comunidad. Como gobierno nacional, estamos haciendo lo que debemos hacer, cumplir los derechos de los y las ciudadanas, cumplir aquellos derechos que han sido olvidados y dejados a un lado por tantos años. Estamos haciendo lo que nos corresponde como servidores públicos y hemos recuperado el concepto de servicio público como una prioridad del Estado. Ahora servimos al pueblo, servimos con lo que necesita, con servicios de calidad y calidez. Al equipo técnico de la Zona 8 nos complace decir que nuestro compromiso permanente por atender a los niños y niñas en especial que están en estos servicios aquí en Sociovivienda, pero en toda la Zona 8 que llegan a cerca de 66 mil niños y niñas que en el 2014 van a recibir servicios de calidad y calidez. Aquí estas nuevas raíces, porque además Sociovivienda representa las nuevas raíces de Guayaquil. Eso para nosotros nos llena de orgullo. Decir que la inversión en la Zona 8 por primera vez llega al nivel histórico de triplicar la inversión y llega a 38 millones de dólares para los niños más pequeños, para nuestros niños de 0 a 3 años. Queridos papás y mamás, tendremos en la Zona 8, en Guayaquil, Durán y San Borondón, servicios que van a llegar a 60 mil niños y niñas a través tanto de 6 Bebés como el programa Creciendo con Nuestros Hijos.